Gracias compañeros, Edison Cavani en la ciudad de Salto, apoyando a una causa muy noble como son los niños con cáncer. Así habló para Monte Carlo Televisión. Bueno y ahora estamos con Miguel Moreira, jefe del operativo. ¿Nos puede comentar cómo está planteado para el día de hoy? No, hoy es un operativo, si bien de seguridad, más que nada para dar prevención y tranquilidad al evento, pero está bien planteado por suerte. ¿Y el operativo en el estadio? En el estadio es lo mismo, como si fuera un espectáculo común de la liga, con personal al fiel en las entradas y un área de exclusión privilegiada. ¿Cuánto público había en el estadio? En el momento habrían unas 3.000, 3.500 personas, pero se estaba sumando la gente. Sí, la verdad que es una causa muy linda, importante para mucha gente y la verdad que es un abrazo de complacer. Bueno, ¿qué me podés decir de la selección? Que bueno, que nos van a dar los derechos de imagen a público. No, la verdad que, ¿qué te voy a hablar de eso? Vamos a hablar de lo que va a pasar hoy, esperemos que se saca todo lindo. Este, porque la verdad que con esa intención la hacemos y nada, tratar de disfrutar todos y que pueda salir todo de la mejor manera hoy. ¿Cuál sería que hay que descansar? Y algún día, sí, algún día. ¿Descansando con la familia? Descansando un poco, disfrutando. Y fue el fútbol y un partido nacional, Peñarol, Reguelos, nuevo casado contra Bocarril y salto en Uruguay. Se fue a Montevideo para jornarse en Anullo, donde debutó en primera división y fue campeón en Uruguay. Sus buenas actuaciones en la selección chupende lo hicieron con el salto a Europa para jugar en el panel de nuevo competencia en el ídolo de Nápoles. El fútbol, desde cuatro temporadas, juega en el parís, Francia, en Francia, en la selección de Uruguay, a la selección de Uruguay, a la selección de América. Esta es su membre para los máximos goleadores de historia de nuestra selección. 37 goles para el Pera, para el Pelado, como quieran, para el Griego, para el Vigito, para el Eddy, para el Eddy, para el Eddy, para el Eddy. Sí, en realidad es especial por varios motivos. Primero, por la presencia de uno de los ídolos máximos que tiene nuestro departamento, como es Eddy Cavani, que quedó demostrado una vez más cuando ingresa aquí al estadio de Eddy Cavani. Especial también porque más de 13, 14 salteños que están jugando a nivel profesional, no solo en Uruguay, sino en el exterior, que también concurrieron a esta jornada convocada por Eddy Cavani. En tercer término, por la solidaridad, acá toda esta actividad, la presencia de 4.000 salteños, 4.000 entradas que se vendieron el día de hoy, es básicamente para estar apoyando a la Comisión de Apoyo a los Niños con Cáncer. Una comisión que está trabajando de muy buena manera, a la Comisión Pérez de Cremini. Así que bueno, lo que cada salteño hoy contribuyó con la entrada, se vuelca directamente esta comisión. Así que bueno, por distintas razones, destacar la solidaridad una vez más de él y de los jugadores, del público y de todos los salteños. A veces se me hace difícil hablar, me cuesta mucho en estos momentos tan especiales, gracias a ustedes. Así que les agradezco por participar, por venir, por estar, por esta causa tan linda que yo creo que es apoyar a esa gente, a esos niños que sinceramente luchan, luchan contra algo tan feo y tan duro. Así que esperemos que esta noche salga todo bien y que nos podamos sentir todos felices, contentos y saber de que estamos haciendo algo muy lindo para otras personas. Así que gracias, gracias nuevamente y nos vemos después. Eddie, ¿cómo te recibió el pueblo? ¿Quedó? ¿Cómo te recibió el pueblo? Muy bien, muy bien. La verdad que es un momento especial, un momento muy lindo. Yo creo que disfrutamos todo. A veces uno trata de poder hacer algo positivo y al final poder firmarles a todos y estar con todos aquellos que por ahí... Pero bueno, ojalá que todos puedan haber quedado contentos de lo que se vio hoy, que vivimos todos, que estuvimos todos acá por una causa muy linda que fue ayudar a esos niños que están luchando contra una enfermedad muy dura y que bueno, y que podamos todos juntos de a poquito dar pasos importantes por ellos y bueno, y por nuestra sociedad que sinceramente es una sociedad muy solidaria. Desde Salto, en cámara, Carlos Pucholo, el informe de José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!